Gracias, diputada. Con su venia, diputada María Isabel Sánchez Solguín, presidenta de la directiva de la 61ª Legislatura del Estado de México. Saludo con gusto a mis compañeras y compañeros legisladores, asimismo con afecto a la ciudadanía que sigue los trabajos de esta Cámara de Diputados, como también a los medios de comunicación presentes en esta sesión deliberante. La de la voz, diputada Silvia Barberena Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51, fracción segunda, 57 y 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción primera, 38, fracción segunda, 79 y 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México. Me permito presentar a esta honorable, sexagésima primera legislatura del Estado de México, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A de la fracción octava del artículo 87 del Código Financiero del Estado de México, a fin de implementar una licencia de chofer o operador de servicio público con vigencia de tres años de conformidad a la siguiente exposición de motivos. Estamos ante el inicio de una nueva etapa de gobierno para el Estado de México y esta etapa incluye un cambio radical en algunas malas acciones, prácticas o usos y costumbres que se daban en las dependencias gubernamentales, principalmente en aquellas que tenían que ver con la atención a sectores específicos o a la ciudadanía. Este cambio tendrá que llegar sin duda alguna con la ingeniería administrativa, con el poder de servir y brindando todo el poder al pueblo. Y hoy centraré esta exposición de motivos en alguna área del transporte público. Nuestra entidad es la más poblada del país y, por ende, demanda el mayor tipo de transporte público en todas sus modalidades, desde que se encuentran las zonas urbanas, como son micros, combis, taxis, cablebus, mexibus y, próximamente, trolebús. Y aquellos que se encuentran en las zonas rurales, como son camionetas de servicio público, visitaxis e incluso aquellos de manera lamentable que no están regulados, como son los mototaxis o el taxi colectivo. Sin duda alguna, uno de los retos que estaremos atendiendo de manera conjunta entre poderes es la modalidad, la regularización e incluso integral del transporte público. Nuestra entidad, un millón 600 mil personas, se desplazan constantemente en lugares lejanos a su domicilio para trabajar o estudiar. Con cifras del Censo de Población y Vivienda 2020 de Inegi, el Estado de México es la entidad con mayor porcentaje de población que asiste a la escuela en una entidad federativa diferente, el 8 por ciento. Y la proporción más alta de la población ocupada mayor de los 12 años que labora en un lugar distinto es el 20.1 por ciento, por lo que el uso del transporte público es fundamental. Sin embargo, desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, consideramos que es de suma importancia atender este sistema de modalidad, en especial en el transporte público, con políticas públicas integrales, en donde se dé prioridad al usuario, pero también se den condiciones estándares dignos del trabajo para las y los transportistas de nuestra entidad. En este sentido, la presente iniciativa proponemos, en primer lugar, que se amplíe la licencia de chofer de servicio público a tres años, en el entendido, en medios de revisión anual que se deberán contemplar en los reglamentos vigentes. Segundo, en beneficio de la economía de las y los operadores o choferes de transporte público, buscando un subsidio por parte del gobierno del Estado del 50 por ciento del costo de licencia en modalidad de tres años. En tercer lugar, elevaremos la competitividad del gremio al ahorrar tiempos en la obtención del mismo trámite. Por lo anterior, someto a esta honorable legislatura del Estado de México el siguiente proyecto de decreto, la honorable sexagésima legislatura del Estado de México decreta, decreto número, que la honorable sexagésima legislatura del Estado Libre y Soberano de México decreta, artículo único, que se reforme el inciso A de la fracción octava del artículo 87 del Código Financiero del Estado de México, artículo 87, inciso A, que la licencia de chofer de servicio público, uno, por un año de vigencia tenga un costo de mil ciento noventa y cuatro pesos, dos, por tres años de vigencia tenga un costo de mil setecientos noventa y un peso. La expedición de licencias de chofer o operador de servicio público incluye los exámenes de conocimiento del reglamento de tránsito del Estado de México, estudios médicos, psicométricos, toxicológicos y además se prevea que el reglamento correspondiente, en el caso de la licencia de tres años de vigencia, éstas contemplará una revista anual que se regirá en conforme al reglamento, dado en el Palacio del Poder Legislativo de la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los diecinueve días del mes de marzo del dos mil veinticuatro. Es cuanto, presidenta diputada. Buenas tardes a todos y gracias. Gracias, diputada.